¿Qué tal amigos? Antes de que termine el confinamiento y podamos salir a la calle con total normalidad, quería proponeros una visita virtual, visitas a pueblos, museos, salas de arte, con un poquito de una retrospectiva de todos estos años, de lo que yo he podido grabar, lo que he podido recoger de la mano de mi buen amigo Lito, el profesor Man Olito. Adelante, profesor, cuando usted quiera. Bienvenidos al Museo Virtual. Soy el profesor Lito. ¿Qué puedo ayudarles? Profesor, ¿puede usted decirnos cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron los orígenes del tema de audiovisuales? ¿Cómo se empezaba a grabar para conseguir imágenes? Sí, por supuesto. Tenemos por aquí un documento visual donde pueden ustedes ver los orígenes y la evolución de los sistemas de grabado y reproducción de audiovisuales. ¿Me acompañas? Por el año 1980 y hasta el 85 más o menos, todavía se grababan las imágenes en película fotográfica, como en el cine, aunque el formato doméstico era el Super 8, o sea, de 8 milímetros, cuando en el cine profesional se utilizaba película de 35 milímetros. Se grababan las imágenes con un aparato llamado Tomavistas, en el que se introducía el rollo de acetato, de una duración máxima de 3 minutos, y muda, el cual había que enviarlo después al laboratorio para su revelado. Una vez devuelto el rollo por el laboratorio, había que unir o empalmar los diferentes rollos que habíamos grabado, y uniendo con cero, montar la película, para que ésta tuviera un sentido lógico, ya que se grababan imágenes sueltas y desordenadas en el tiempo. Vamos, igual que ahora. Ya tenemos montada la película, para verla se necesitaba un proyector, una pantalla o superficie blanca y lisa, y total oscuridad. Poco ha cambiado desde entonces si lo comparamos con la actual forma de ver las películas en el cine. A partir de 1985 y hasta los 90, que fue el despegue definitivo, ya se empezaron a ver las primeras cámaras de vídeo. Una tecnología emergente que se asemeja más a lo que tenemos hoy día, pero con la diferencia de que en aquellas cámaras el método de almacenaje era un soporte magnético. Como en la escasez, donde grabábamos la música. Más anchas, más grandes y voluminosas que éstas, ya que debían alojar tanto las imágenes como el audio. Era el sistema beta o VHS, y para reproducirlas necesitábamos un VCR y la televisión. A partir del año 2000 entramos en la era digital, y todo empezó como lo vemos ahora. Profesor, ¿relativo a la informática nos puede mostrar algo sobre los primeros ordenadores? Por supuesto, ¡acompáñenme! Los primeros ordenadores ocupaban salas enormes para hacer unas simples operaciones básicas. Pero los que llegaron a nuestros hogares, más pequeños y manejables, eran máquinas destinadas casi exclusivamente a los juegos. El primero de ellos, el ping-pong, supuso un antes y un después en la historia de las computadoras. Después vinieron el Pac-Man y los clásicos Arcade. Para programarlos había que escribir un código distribuido en líneas de comandos, con sentencias que le decían al procesador lo que tenía que hacer en cada momento. Se llamaba código máquina, el cual evolucionó más tarde a lenguajes de alto nivel, como el BASIC. Estas computadoras no disponían de sistema de almacenamiento de datos, por lo que, una vez que se desenchufaban de la corriente, se perdía toda la programación escrita. Para que esto no sucediera y no tener que escribir el código una y otra vez, se utilizaban las cintas de cassette, muy populares ya en aquel momento. No era un método muy fiable, pero al menos no se perdía el trabajo realizado. La siguiente generación de ordenadores personales ya disponía de un sistema de almacenamiento, aunque seguía siendo magnético. Se optó por los discos flexibles de 5 pulgadas y cuarto primero y de 3 pulgadas con soporte rígido más tarde. De acceso aleatorio, tanto en lectura como en escritura, más rápido, frente al acceso secuencial de las cintas, bastante más lento. Profesor, ¿podría mostrarnos algo sobre la...? Lo siento muchísimo, pero el archivo virtual de la biblioteca cerrará sus puertas en breve. Les esperamos mañana en el mismo horario de apertura al público. Muchas gracias por su visita.